¡Vale, chavales! ¡Tenemos, lo tenemos! ¡Vale, silencio! ¡Le lo damos en tres, dos, uno, diez, dos! La verdad que tú eres un puto maricón Pero mierda, la verdad que tú eres un cabrón La verdad que yo aquí siempre tengo la razón Va a ti una paliza y te llevas la lección La lección, pero soy de héroes nuevos Y te estás intimidar con tus ojos de huevo Yo tengo la actitud, hasta tus amigos te llaman Luquilu ¡Cambio! No, pero bueno, saben que yo me dueño y te reviento Pero bueno, saben que ya la verdad que yo estoy fluyendo lento Tú para mí aquí eres el mayor cabrón Esa cita de pelo que eres puto maricón Tú puedes ganar con agallas Me lo dijert que tiene un pijama de rayas Así que te la clavo Y tú te la acercas porque aquí me vas a nenar el ravo Pero yo no me voy a comer el ravo Ahora Pero no me voy a comer ese rap O cabalas y el chaval que si no, no se hace Pero la verdad me dijo el que no tenías nivel Pero he visto el nivel Y aquí el campeón es Iván Bell Pero bueno, tú no sabes gritar, la gente no te pude nunca escuchar Solo te digo que ese pelito que llevas solo era para ligar con cualquiera La verdad, te digo una realidad, te acercas mucho a mí para perder la virginidad Así que, te la clavo tantas veces, tienes el pelito así porque no sabes decirte Lo bueno saben que yo entro, la verdad que sí, tú no me ganas La verdad que yo a ti ya te muerto la cara, pierdo la virginidad follándote a ti en tiempos batallas Último, la verdad que me comporto, tengo ojos rimando y aquí yo voy que lo corto Y ya me acerca de chulo y la verdad que lo clavo Tiempo El más tonto, pero que me lo diría, tú más tonto con su esfera tópica Mira como la rima que estiraría, tú tienes la cara roja porque eres una portería Soy una portería, pero cuando saben que ya la verdad que sigo aquí con la rima ya te voy a escuchar La verdad que sí, a mí me hacen una estructura Porque Iban Bell siempre hace falta en todas las culturas En todas las culturas eres una frase amertura No jugamos para que se jula y lo reviento, parece fuerte haciendo doble tempo Oh, pero yo quiero... ¡Tiempo! Pero no las clavo y el jurado ya te goza Eso es para que yo me vuelva loca Pero la verdad que el culo te lo rompo Tío que aquí me quieren hacer un puto tongo ¡Oh! No te crees que tira el chileo Mira como la clavo, Iban Ben, pero Iban Pimplo Ben porque le voy a ganar No, pero es que estoy en el fondo, a ver si estoy en el alto Pero bueno, la verdad que se aprendió y ya está enclarando Aquí te juro que me llevo el campeonato a Pimplo o a cualquiera que me vengo Que me los paso por el rabo ¡Llevo, llego, llego!